Lucas 16 Lucas 16, un mayordomo fiel. En el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, a partir de dos parábolas, Jesús resalta la seriedad de la buena administración de nuestros bienes y su relación a las consecuencias de la vida futura. La primera parábola fue la del administrador infiel. Esa historia presenta a un mayordomo que había sido llamado por su señor para rendir cuentas de su administración, pues su patrón estaba convencido que era defraudado sistemáticamente. El mayordomo, ya consciente de que su señor lo despediría, armó un plan para resolver su situación. Llamó a los deudores de su patrón, adulteró el control financiero, reduciendo la deuda. Jesús usó esta parábola no para que sus seguidores imitaran la infidelidad de ese administrador, sino para que sean hábiles en hacer el bien, así como un administrador necesita ser hábil para gestionar. En el versículo 8 Jesús dijo, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Tanto sus discípulos, el pueblo, los fariseos, tenían que entender que todos los recursos temporales y eternos disponibles para ellos debían repartirlos con los gentiles y con el mundo para que ambos se beneficiaran y todos fueran bendecidos. A esa habilidad está llamando Jesús la atención de sus seguidores. La segunda parábola relata la vida de un hombre muy rico y egoísta en contraste con Lázaro, un mendigo sufrido. Mientras uno vivió abastecido en esta vida, el otro sufrió y no recibió la ayuda del primero. En la parábola se ve a los doce en la vida futura. El rico fue al lugar, símbolo de la perdición, y el pobre fue al símbolo del paraíso. Jesús solo se vale de una creencia de aquellos días para ilustrar el principio presentado. En todas las Escrituras tenemos la enseñanza clara sobre el estado inconsciente del hombre en la muerte, esperando la resurrección en el regreso de Jesús. Ciertamente que al contar esta parábola, de ninguna manera Jesús enfatiza, ni siquiera endosó la idea errónea de la inmortalidad del alma, que infelizmente ya había hechizado a muchos en aquellos días y en nuestros días. Lo que Jesús hizo fue usar aquella enseñanza popular de aquellos días para reforzar la enseñanza del cuidado de cómo debemos administrar los bienes que recibimos de Dios mientras estamos con vida, porque cuando vamos al sepulcro, tal como dice Ecclesiastes capítulo 9, ya no tenemos ni conocimiento, ni participación, ni tristeza, ni alegría en nada de lo que se hace debajo del sol. A continuación, mientras que en la primera, el administrador infiel repartió las posesiones ajenas con otros, en la segunda, el rico no ayudó al mendigo con sus recursos. En la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba, pero si las personas malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, pierden o ponen en riesgo de perder la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo de gracia complementario. Por su propia elección, han constituido una gran cima entre ellos y Dios. Cuando no utilizamos nuestros recursos, ya sean materiales o espirituales, para bendecir a otros, cuando no permitimos ser renovados por la gracia transformadora de Cristo y en consecuencia no estamos habilitados para vivir un día en el paraíso, en el jardín, en la tierra renovada. Que el Señor nos ayude hoy a ser mayordomos buenos, mayordomos fieles, para que podamos un día administrar la eternidad que Dios quiere concedernos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos pedirte que nos ayudes a ser buenos administradores de la vida que nos has dado, del cuerpo, del tiempo, de los talentos, de los tesoros, de los recursos, que podamos ser fieles administradores, honrando tu mandato, de manera que muy pronto también podamos escuchar, bien, buen, sirvo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Bendícenos a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.